Buenos días, ya casi tardes. Estoy muy contenta de estar clausurando esta jornada, como he hecho también el año pasado. Creo que es un momento muy interesante de reunirnos y ver todo el trabajo que se está haciendo desde la Administración, bueno, y viendo la última ponencia, no solo desde la Administración, por la transformación digital de nuestra economía. La transformación digital se ha convertido ahora mismo en un tema muy importante en las agendas de todos los gobiernos, de todas las administraciones. De hecho, pues ya sabéis que el plan de recuperación para Europa y también el plan de recuperación que está preparando el Ayuntamiento de Madrid, pues la transformación digital de la Administración es uno de los pilares más importantes. Entonces, yo creo que es muy satisfactorio ver una jornada como hoy, la cantidad de ejemplos, de muestras, de todo el trabajo que se está orientando en este sentido. Hemos visto como además la tecnología nos ha permitido en esta situación que estamos ahora, complicada, de COVID, pues mantener una vida más o menos normal, una vida pudiendo trabajar, pudiendo relacionarnos a través de medios digitales, pues con nuestras familias, con amigos, haciendo compras, intentando normalizar un poco nuestra vida. También ya también hemos visto también una ponencia como también en el momento de la nevada de Filomena. También ha sido un apoyo toda la tecnología para el día a día. Entonces, bueno, por eso estoy realmente muy contenta de poder seguir manteniendo estas jornadas. Creo además que me hubiera gustado estar en todas las ponencias. He estado en las tres últimas. Estoy encantada de ver cómo se van sumando ya no solamente a esos departamentos que siempre han estado con los temas de los datos o con los temas de la tecnología más vinculados, sino muchas áreas municipales. Hemos visto agencia tributaria, área de obras, medio ambiente e incluso también ahora el tema del periodismo. Y bueno, muy contenta porque se hayan incluido también desde otras subdirecciones de nuestra dirección general, pues los temas de la herramienta residencial, el trabajo que se está haciendo por los ODS. Eso yo creo que estamos en un momento muy importante y se está trabajando desde muchos departamentos y eso yo creo que es muy importante. Y creo que además esta jornada ya se va a convertir en un hito para nuestra ciudad. Va a ser la jornada del dato, la jornada ya no solamente del ayuntamiento. Yo creo que se van a ir sumando cada vez más agentes en este evento que yo creo que tiene una vocación para ir creciendo en los próximos años. Así que, bueno, nada más. Yo lo que quería era fundamentalmente agradecer, bueno, primero al concejal, Mariano Fuentes, que ha estado, creo que en la inauguración, por el apoyo que brinda a todos los temas de la dirección general y a estos especialmente, que tienen que ver con todos los temas de datos, de cartografía, de sistemas de información geográfica. A la Subdirección General de Innovación e Información Geográfica, a todo el equipo que está detrás de la jornada de hoy, que creo que es especialmente complicada. Así que está saliendo estupendamente, y estáis haciendo un esfuerzo muy grande para la jornada de hoy, para todo el trabajo que realizáis a lo largo de todo el año, así que enhorabuena por todo el trabajo que hacéis. A los ponentes que os habéis animado a compartir con todos nosotros el trabajo que habéis hecho y también a los asistentes, porque seguro que hay ideas y estáis trabajando cosas que a lo mejor en las próximas jornadas también tenéis ganas y os animáis el año próximo también de compartirlas. Así que nada más que animaros a que agradeceros las horas que habéis estado aquí compartiendo y animaros a seguir esta tarde en esa sesión que va a haber, creo que de cuatro a cinco, con varias salas, así que a seguir compartiendo y a seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias y esperamos vernos otra vez al año que viene.